¡Hola amigos! Soy Stalvines, bienvenidos a un nuevo vídeo y en este vídeo vamos a estar hablando de qué consola comprar, la Playstation 5 o la Xbox Series X. Como podéis ver, atrás tengo tanto la Playstation 5 como la Xbox Series X al lado y la verdad es que hay una diferencia increíble en tamaño. La Playstation 5 es más grande que la Series X y es más potente que la Playstation 5. La Series X tiene 12 Teraflops de potencia versus los 10 Teraflops de la Playstation 5 de potencia gráfica. Entonces eso en el futuro puede que se termine notando, ¿vale? Pero tengo ambas consolas y he de deciros que en ambas consolas los gráficos se ven muy similares y se ven muy bien en ambas consolas. Y he de deciros una cosita, ¿vale? El mando del Playstation 5 me ha gustado muchísimo, como también el mando de la Series X. Solamente en el mando de la Series X lo único que ha cambiado es que tenemos un botón aquí, más, en el medio y tiene esta parte como más lisa en comparación con el de la anterior generación. Y ya está, es un mando muy cómodo, muy bonito, que queda muy bien con las manos y en el mando de la Playstation 5, el mando de Sony, tenemos un mando totalmente rediseñado, muy bonito, con un micrófono, con un altavoz, con vibración áptica. Aquí sí que vemos que Sony ha innovado y, sinceramente, en el mando noto muchísimas mejoras. En comodidad, yo creo que me quedaría con el de la Series X. Me sigue pareciendo más cómodo el de la Series X, pero en términos de tecnología me gusta más el mando de la Playstation 5 por todo lo que he dicho, la vibración áptica, luego también lo del altavoz, el micrófono, cosa que eso no lo tiene el mando de la Series X. Y me gusta mucho la vibración áptica. Sinceramente, toda la tecnología que tiene el mando de la Playstation 5 me encanta, ¿vale? Me encanta, me parece muy buen mando y, sinceramente, me parece que cuesta por lo que cuesta, con toda la tecnología que tiene dentro. Y, sinceramente, merece mucho la pena este mando, como también el mando de la Series X, solamente que en términos de tecnología me gusta más este. Bueno, en términos de potencia y de exclusivos, ¿qué consola me gusta más en términos de gráficos? Si lo que quieres son gráficos y tener una consola la más potente y, para ti, lo más importante son los gráficos, cómprate una Xbox Series X, ¿vale? Porque tiene más potencia gráfica que una Playstation 5. Tiene dos Xbox más de potencia que una Playstation 5, que es ola larga, se va a terminar notando algo, ¿vale? Luego, también, en la mayoría de los juegos, más juegos tienden a ir más a 4K en comparación con la Playstation 5, por lo que he dicho, por la potencia gráfica de la Series X. Pero, la Playstation 5 también tiene ventajas. Por ejemplo, a mí la interfaz de la Playstation 5 me gusta más que el de la Series X. Me parece más intuitiva, me parece mejor, ¿vale? En términos de materiales de diseño, pues me parece, sinceramente, mejor el diseño de la Playstation 5 en términos de materiales. Vemos el plástico de la Xbox Series X, un material como más rígido, como el del mando. Un, una especie como de plástico más difícil de rayarse. En el de la Play 4 vemos un plástico que se raya muy fácilmente. Es como que la calidad de los materiales no son de tan buena calidad como el de Xbox, ¿vale? Luego, también, en términos de diseño, en términos de diseño físico, es que es una decisión complicada, porque es que ambos diseños me encantan. El diseño de la Play 5, FAT, me encanta, porque me parece una torre gigante, súper moderna, ¿vale? Que cuando la enciende se iluminan, pues, los LEDs de arriba. Y el diseño de la Series X me encanta, porque parece un rectángulo en plan en torre, y eso me encanta, porque queda un diseño también súper moderno. Que la verdad es que me encantan ambos diseños. Sinceramente, pensé que el diseño de la Play 5 no me gustaría, pero es que ahora viéndolo en persona es que me encanta, queda muy bien, como podéis ver en mi habitación. Y, sinceramente, me encanta el diseño de la PlayStation 5. ¿Qué más puedo decir? En tema de suscripciones, en Xbox tenemos el Xbox Game Pass, que tienes más de 500 juegos, ponen por 15 euros al mes. Y en PlayStation tienes el PlayStation Plus Extra, que tienes menos juegos de 500, ¿vale? Y, básicamente, te cuesta asimilar. Sinceramente, en términos de suscripciones, gana Xbox por goleada. Tienes 500 juegos, que los van renovando mes a mes, y, desde luego, es que es una auténtica pasada por el precio que pagas, ¿vale? En PlayStation 5 ahí sigue estando por detrás de Xbox. Una cosa que me ha gustado muchísimo, que no me ha gustado nada de PlayStation 5, es que yo, por ejemplo, en Xbox, me compro juegos de la Xbox 360 para probarlos, para jugarlos. Y también me compro algunos juegos que yo jugué en el pasado porque me gusta, ¿vale? Y puedo jugarlos en la serie X, puedo jugar todos los juegos de las anteriores Xbox en la serie X, y eso me encanta, porque a mí me encanta jugar juegos antiguos en la nueva Xbox, porque se ven hasta mejor, ¿vale? Y tiene incompatibilidad, ¿vale? con todas las generaciones, ¿vale? Y la PlayStation 5 solamente tiene retrocompatibilidad con la PlayStation 4. O sea, si yo, por ejemplo, quiero jugar a juegos de PlayStation 3, de PlayStation 2 o de PlayStation 1, no puedo porque no es retrocompatible con PlayStation 5. Y eso, sinceramente, me ha mosqueado, eso no me gusta de Sony, ¿vale? Eso no me gusta, es realmente, pues, es un punto menos, sinceramente, para Sony, ¿vale? Luego, también, en términos de exclusivos, si lo que te cuesta es un Halo, si lo que te cuesta es un Gears of War, con un buen multijugador, con una buena historia, vete a Xbox, ¿vale? Pero si lo que quieres son historias, por así decirlo, más profundas, en términos generales, de sentimientos y todo, píllate una PlayStation, ¿vale? Porque ahí tienes el God of War, tienes el Horizon Forbidden West, y tienes muchos juegazos también. Entonces, es una decisión complicada, ¿vale? Si quieres potencia, cómprate una Xbox. Si quieres buenos juegos, buena interfaz, y también buena experiencia de jugador en el sentido de mando y todo, cómprate una PlayStation 5, ¿vale? Pero, si lo que te interesa es la retrocompatibilidad, los gráficos y todo, cómprate una Xbox, porque vas a poder jugar a todo el catálogo de Xbox de las generaciones anteriores. Y eso, sinceramente, me parece una maravilla, me parece una joya, que pueda hacer todo eso, pueda ir a sitios... Mira, por ejemplo, el otro día me compré un juego que me encanta, o sea, soy muy fan de Halo, ¿vale? Me compré el Halo, el Halo 3, me lo volví a comprar por 3 euros, por 3 eurazos, y estoy volviéndolo a disfrutar. Por 3 eurazos, me compré el Halo. Y es de la Xbox 360. Esto, la PlayStation 5 es imposible, no puedes jugar a juegos de PlayStation 3. A esto me refiero que me gusta tanto la Xbox Series X, porque puedes jugar a juegos de anteriores generaciones, y en la PlayStation, no. En la PlayStation 5 estoy jugando al Horizon Forbidden West, como podéis ver. Pedazo juegazo, o sea, un pepino de juego. Me está encantando. Pero bueno, a lo que voy. Si solamente tienes dinero para comprarte una consola, sinceramente, yo por opinión personal, ¿vale? Esto ya es más personal, ¿vale? Porque a mí me gusta más Xbox, ¿vale? Pero también me gusta Play. Si tienes dinero, cómprate antes una Xbox Series X, y luego en el futuro te compras una Play 5. Porque la Series X te va a dar mucho más que ofrecer que una PlayStation 5. Sinceramente, es mi opinión personal, habrá gente que se va a ofender conmigo, que me va a criticar, pero es que es la verdad. La Xbox Series X encima no hace nada de ruido, y la PlayStation 5 hace un poquito más de ruido, ¿vale? Entonces, sinceramente, por el mismo precio, me compraría una Xbox Series X, sinceramente, ¿vale? Esa es mi opinión personal, ya que cada uno haga lo que quiera con su vida. Así que, bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis, dadle un buen like, suscribiros, activad la campanita para no perderos mis próximos vídeos. Y nos vemos en mi próximo vídeo estailers. ¡Chaito! Chaito! 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 Gracias por ver el video.